Ya no somos amantes, ahora somos dos, esperamos Elige el camino que tú quieres, ni yo elijo el que más me conviene Ya no somos amantes, ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá, si fue lo mejor Terminar Si no me quieres, ni tampoco te quiero ¿Para qué continuar sin amar? Es preferible olvidar el pasado y empezar de nuevo Como dos extraños, ya no somos amantes Ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá, si fue lo mejor Terminar Si no me quieres, ni tampoco te quiero ¿Para qué continuar sin amar? Es preferible olvidar el pasado y empezar de nuevo Como dos extraños, ya no somos amantes Ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá, si fue lo mejor Terminar El tiempo un día nos dirá, si fue lo mejor El tiempo un día nos dirá, si fue lo mejor